¡Suscríbete! Me hable, me dice siempre que soy jugador de finales, pues es una motivación que yo traigo siempre, esperamos en Dios que nos bendiga, nos ayude y tratar la manera de demostrarle a la gente que por algo nos dicen así. Definitivamente, Municipal vino de menos a más, por algo es el mejor club de Guatemala, con más títulos, con más copas, con más torneos en su haber y existencia. En esta final, ¿cómo ve JJ Castillo a Municipal este jueves? Pues bien, bastante mejor, la verdad que sí hemos mejorado mucho en esta serie de finales, pues las cosas nos han salido bien, por la actitud, por la entrega de los compañeros, así que son partidos diferentes y como tal trataremos la manera de llegar a cumplir el otro objetivo, que es salir campeón, que de nada nos sirve haber llegado y no levantar la copa. Efectivamente, por último, un saludo a toda la afición y sobre todo el llamado para que sean presentes este jueves allá en el Nacional Mateo Flores. No, agradecerles, la verdad que estamos muy contentos, todos los compañeros muy emocionados por el apoyo que hemos recibido en estas instancias de parte de la gente, les instamos, que nos sigan apoyando, que lleguen el día jueves, abarroten el estadio y sobre todo nos echen un aliento de apoyo para que nosotros sacaremos el plus y sobre todo demostrarles que tenemos ganas y deseos de hacer las cosas bien y ojalá que ellos salgan felices. Las palabras de JJ Castillo, desde la ciudad de Guatemala, para Rojos.com, Willy Chiquín.